¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5 mil autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Pues deuda está con nosotros, actor, comediante, compositor, músico, música también, ¿por qué no? El señor Gustavo Munguía. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto venerte aquí en el programa, en Entrevista! A mí más, a mí mucho gusto. Entre... Entrevista. Entrevista. No se pierda este programa. Entrevista con Luana Gardi, aquí estamos todos. Yo te quiero felicitar porque tienes este programa, ya me has invitado a un programa que no fue este... No, fíjate que no estuve dos años y medio yo, fui de las que aguanté ahí en fórmula, la verdad es que padrísimo. Y bueno, tú también con el apapacho. Sí, con el apapacho. Muy padre, pero bueno, venimos a platicar de ti aquí en este programa. La señora tiene más, ¿no? Sí, bueno. Por eso te digo, comparando, si somos un fracaso ante... Sí, tienes razón. No, qué bueno, qué bueno. Gustavo, fíjate que yo quería invitarte aquí con todos nuestros amigos para que platiques de tu trayectoria. A mí me da gusto que una mujer esté, o sea, un proyecto que tú, bueno, conjuntamente con este muchacho que me dejabas de... Con German Russ. German. German Russ. Comenzando esto, porque las mujeres debían ser esto, deben de dominar el mundo las mujeres. Fíjate, canto, soy nutrióloga, estoy aquí en el programa, soy mamá, esposa, hija, o sea, oye. Todo. Hacemos... Enfermera. Escribo. Porque los esposos están en recuperación. También escribo, sí. Escribes también. Ahorita sí. Es increíble. Y este mes que es mayo. Bueno, que es el Día de las Madres, el Día de las Madres, el Día de las Mujeres, ¿no? El Día de las Mujeres, claro. Muy importante. Oye, mi Gus, precioso, hablando de mujeres, yo quiero platicar. Hablando de mujeres, yo estoy con Martín Urgeta. Oye, este, no, este, la verdad, felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias. Por este proyecto. Las mujeres deberían dominar el mundo. No habría guerras. Sí lo dominamos, nada es que hacemos pensar, les hacemos creer que ustedes lo dominan para que no hayan. No, pero bueno, deberían dominar el mundo, la verdad. Sí, la verdad. Habría guerras, habría pequeños conflictos cada 28 días, pero guerras, guerras. Pero jamás nos haremos daño. Pero jamás serán daños, claro. Sí. Una mujer te puede destruir. Absolutamente. O sea, con una frase te destruye. Mira, por qué no te calles si te entrevisto. Con que una mujer te diga, ¿a poco ya está adentro? Ya, no vuelves a tener una elección en cinco años. ¿A qué te refieres? No, bueno, es lo que te estoy diciendo, cómo te puede destruir. Pum. Sí, entonces, en dos. Totalmente. En dos segundos. En dos segundos, ya, con eso ya. Sí, yo creo que yo, yo debe haber destrozado a muchos chavos cuando estaba adolescente, sí. No, no, me refiero, oye, pero no sabían, no sabían, no sean malpensados, por favor. No sabían dar besos. No, 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 qué horror. Sí, ¿verdad? Nos cortamos. Sí, estás muy... Es que la lengua no saben hasta dónde meterla, ¿verdad? ¿Es en serio? Qué pelado. No es pelado. No, estoy hablando de un beso, un beso, un beso bien puesto. No sabes. No sabes. Hay unos que se quieren, ¿no? Te ahogan a la mujer, ¿no? Así es. Se quieren sacar los dientes uno al otro. Bueno, no, lo que es que te quieren hacer este lavado de garganta. Lavado de garganta. De faringe. Exudado faringeo. Sí, es terrible. Esos primeros días. Yo me acuerdo de la primera vez que hice el amor me dio mucho miedo. Bueno, ¿por qué? Pues como nada, no estaba solo. ¡Ah! No, no, sí. Bueno. Mi Gus, querido, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, era una introducción. Después de este preámbulo maravilloso, quería preguntarte, bueno, que nos platiques a todo el público que nos está viendo, ¿cómo empiezas tú tu carrera? Porque tienes obviamente una trayectoria de muchísimos años y, bueno, sabemos que compones, que escribes, como lo estaba yo mencionando, cantas, sacaste tu disco, creaste un personaje fantástico que es Paul Viestre, que es lindísimo. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de esto. Yo empecé en esto con la música. ¿A poco? Yo de niño quería ser arqueólogo, pero luego de repente... ¿En serio, en serio? ¿Querías ser arqueólogo? En serio, en serio, me encantaba de mí, sobre todo la arqueología bíblica. Ay, qué lindo. Porque mi abuela siempre, bueno, inclinado, siempre fue hacia la Biblia y buscar la arqueología, ir a la Tierra Santa, a buscar... Eso me gustaba. ¿Cómo no? Sí, me interesaba mucho, pero un día me encontré con una guitarra, aprendí a tocar la guitarra y cambió mi vida totalmente y empecé a hacer canciones y estuve en Valores Juveniles Bacardí. ¿A poco? ¿En qué año estuviste? Sí, en Valores Seniles Bacardí. El primero fue en el 80, hace algunos años. Sí, yo era una bebecita. En el 80, tú eres una bebé y me acuerdo mucho. En esa época, tú has de haber estado muy chavo, pero yo era más chiquita. Vamos a ir todo chiquita. Entonces, tú viste en Valores Juveniles, obviamente eres de los que no pasó, ¿no? No. O sea, pasaste, pasaste, pasaste y luego ya no ganas. Sabes que en ese tiempo lo hacían regional, lo hacían, se hacía en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua en ese tiempo. Ah. Y este, un saludo a Ciudad Juárez. ¿Y arriba Juárez? Arriba Juárez, ya, pobrecito Juárez, ya no es lo mismo. Sí, no. Ya es el polo norte ahorita. Sí, o sea, siempre amanecen menos 5, menos 10, menos 15, no, 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 eso no puedes evitar, No, pero es cierto, es cierto, hay una, es totalmente diferente, una ola de violencia. Esperemos que el próximo, la próxima que venga, hagan algo por este país. A ver qué pasa. Ojalá que se pueda hacer algo, ¿no? Sí. Y entonces cuéntame tu trayectoria, ¿estás en Valores Juveniles, en la regional? En Valores Juveniles, lo dirigí a eso, José Luis Almada y Jonathan Sarzosa. Jonathan Sarzosa, sí, cómo no, cómo no. En Los Ángeles, si nos está viendo, porque este programa es por internet. Así es. Un saludo al gran maestro. Ay, bueno. Y bueno, se dio lo de la música, luego formé un grupo que se llamó Amanecer en Ciudad Juárez, y me desprendí de ese grupo, yo seguí como solista, yo cantaba en los bares, cantaba en los Dennis, en... Sí, sí, sí. Y posamos, ¿no? Y ahí empezaste tu comedia también, o sea, obviamente... Sí, sí, yo metí algo de chistes, algo de comedia con mi guitarra, pero como solista. Claro. Y bueno, grabé un disco con canciones serias, con discos Gas, con Don Guillermo Acosta. Llegué a México en el 89, y empezó mi carrera ahí, porque realmente cuando yo llegué a México, ahí empieza Gustavo un día a luchar por abrir ese camino. Y cómo surge ese cambio, cómo das el salto a la comedia, porque obviamente todo el mundo sabe que cantas, pero realmente te has abierto camino en México, pues obviamente con la comedia, la parodia, todo lo que estuviste haciendo, ¿no? Obviamente, y bueno, que sigues haciendo, ¿no? Mira, yo me aventé como, ahora sí, como el Borras, le hablé a un amigo, Alfonso y Alpando, que después hizo a Fox, y empezamos a escribir, hicimos un grupo que se llamó Los Imperdonables, duró un año en el Glassbox, ahí en Reforma, en un bar, duramos como año y medio trabajando ahí con mucho éxito, decidimos separarnos, cada quien toma su camino, y ahora qué se hace, ¿no? Y yo me encontré con un, yo tomaba muchos talleres de actuación, realmente me integré a la actuación en DF, luego me encontré con Julián Pastor, Julián Pastor daba un taller en el bar guau, y yo creo que ahí inicia, realmente, Gustavo Miguel como comediante. Fíjate, qué chistoso, ahorita que mencionas a Julián Pastor, tú sabes que Julián Pastor en la carrera de Mauricio Herrera también tiene una injerencia muy importante, o sea, es un par de aguas. Ese bar guau dio un semillero de comediantes. Pero Julián Pastor también fue un visionario, o sea, ve las personas un talento que a lo mejor ni la misma persona se da cuenta, ¿no? Exacto. Y a mí me dijo, tú puedes hacerlo, porque tienes eso, hazlo. Y la primera vez que me presenté en el guau fue un total fracaso, me dijo, no, eso no queremos. Le dije, chino, yo me quedé sin trabajo, ¿no? Y busqué hacer una rutina fresca, nueva, y se me ocurrió hacer un imitador. Y esa fue mi primera rutina, un imitador. El cuate llegaba y decía, buenas noches, yo soy Gustavo Munguía, tú eres conocido, soy un gran imitador. Me presentaba un cuate antes, uno de los mejores imitadores de México. Yo soy Gustavo Munguía, de hecho yo no iba a venir, lo estoy haciendo como un favor a la empresa. Y sí soy un gran imitador, o sea, un tipo de nomás te da la vida. Y bueno, yo no les voy a imitar a Juan Gabriel, ni a Luis Miguel, ni a Rocío Durca, yo les voy a imitar a gente que ustedes no conocen. La primera imitación es de un tío mío caminando por Reforma. Y yo caminaba y decía, gracias. Ahora, era un absurdo total, pero era tan bonito. Que a la gente le encantó. Y era un ejercicio actoral porque tú no podías tener un guiño con la gente, una sonrisa y traicionabas al... Al personaje, claro. Este personaje que se creía que era un gran imitador. Entonces, ahora le voy a imitar a gente que no está aquí. Yo me salía del escenario con unos tres segundos y ya entraba, gracias. Pero tuve una seriedad completa. Y ese fue un ejercicio, yo creo que tan sencillo, pero que marca. Así es como el stand-up, ¿no? Que de alguna manera... Y luego llega el stand-up que... Que este, Julián Pastor... Hay mucha gente que dice que inició el stand-up. Julián Pastor fue el que inició el stand-up sin tener un método para hacerlo. En México, sí, exactamente. Pero sí lo llevó el stand-up. O sea, a mí hay gente ahí que dice, yo fundé el stand-up. Yo traje el stand-up. No, señor. Sí, aquí todo el mundo descubrió el mundo. El que trajo el stand-up, aquí el que descubrió eso. No lo descubrió y estaba hecho. Pero lo trajo él, fue Julián Pastor. Yo cuando se deshizo este grupo, yo le dije a Miguel, oye, debe haber un método. Debe existir un método. Dino García, que en ese tiempo estaba también en ese grupo, me dijo, es que debe existir un método. Y yo estoy seguro. Yo me quedé con este... Digo, debe existir literatura, debe existir algo para hacer stand-up. Claro. Porque en lugar de estar aprendiendo los chistes, vamos a hacer humor desde nuestro punto de vista. Claro. Desde nuestra vida, desde nuestro... Que finalmente el stand-up y la comedia americana, por ejemplo, es hacer mofa de ti. Sí, pero hablas de tus odios, de tus miedos, de tus preocupaciones. Así es. De lo que no te gusta. De tus acciones, de lo que puedas... O sea, todo lo que puedas ser magnificado en uno, como errores, vaya, defectos ya personales, físicos. Aprendes que la gente lo que quiere ver ahí arriba es un ser humano luchando con sus carencias, con sus defectos, con sus tristezas. Quieren ver a un ser humano allá. No, no... ¿Qué para mí los costan? Bienvenido al show, güey. Que es clásico y está bien hecho. Digo, hay mucha gente que entra a cantar y la la y la, bienvenido al show. Y yo creo que el stand-up, pues, un poquito de la honestidad, llegar a hablar de lo que tú eres. Sí, vivir y mofarte de lo que te ha pasado, ¿no? No, así es. Así es. Es llegar con algo fresco. Vengo feliz, vengo feliz. Hoy acabo de encontrar el punto G de mi mujer. Lo traía mi cuñada. Decirle a la gente con honestidad lo que te ha pasado en la vida. Obviamente hay una técnica. Claro. Bueno, ya me... No, 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 pero está bien, está bien. Tú descubres, tú descubres... Luego con Miguel Galván nos vamos un tiempo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo me voy a El Paso, porque estábamos grabando unos programas con... Miguel Galván. De paz, descanso. De paz, descanso, Miguel Galván. De paz, descanso, sí, cómo no. Personajazo, ¿eh? Personajazo. Por ejemplo, él hacía una mofa totalmente de su aspecto físico, ¿no? No era muy agraciado, que digamos, pero le fue muy bien. O sea, era tan feo que le fue muy bien con su fealdad, ¿no? O sea, la verdad es grotesco, ¿no? Y era lo mismo que hacíamos siempre en la hora pico, como le pegábamos con eso, ¿no? Y él se burlaba de eso, ¿no? Claro. Entonces, nos vimos ahí a El Paso y yo me traje, de verdad, me traje mucha literatura testando. Y de eso empezamos a experimentar. Le dije, mira, gordo, le dije, mira lo que hay. A Miguel le digo, mira. Y me dice, oye, pues esto... Y le empezaba a... A leer. Y le empecé a leer todo esto. Entonces, yo le mandaba todo por computadora. Entonces, él lo pasaba porque él tenía el Word. Yo no tenía Word en ese tiempo. Entonces, él lo pasaba todo lo que yo le escribía, lo pasaba. Y se formó así el taller de stand-up. Y creo que es así, que fue el primer taller de stand-up que se hizo con un método... Ya, formal. ...el que dimos Miguel Galván y yo. De instinto, de... O por hacerlo, por experimentar con estas cosas que decía Judy Carter, por estas cosas que decía Greg Dean, por estas cosas que decía Jim Peret. Gente que estaba dentro de la comedia del stand-up en Estados Unidos. Claro, porque es una rama de la comedia. Es una rama de la comedia total. No todo el mundo es bueno haciendo stand-up. Pero, ¿qué te parece si después de este corte seguimos platicando aquí con Gustavo, mi querido amigo Gustavo, para que nos siga platicando su trayectoria y cómo fue que él llega a hacer y estar aquí sentadito, ya con todos sus personajes bien armados. Y bueno, que nos sigas platicando de este taller tan maravilloso que hiciste. Volvemos. Volvemos. No, no me gusta que me interrumpa, pero... Ni modo. ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en la avenida Vasco de Quiroga 3.800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Amigos, aquí está nuestro querido amigo Gustavo Munguía, platicándonos de este taller que hiciste para que se introdujera el estando, ya como una escuela y como una forma, ¿no?, de crear comedia. Que crear comedia. Mira, fíjate, es un taller, es un taller que dura tres meses, se da una vez por semana, y es un taller que es muy difícil, muchos dejan extraudicales. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque tienes, tienes que saber conocerte, saber quién eres. ¿Cómo eres? Ay, qué difícil, imagina, esa es la pregunta de la humanidad. Porque todos pretenden ser alguien, o todos pretendemos, siempre jugamos con máscaras, ¿no?, alrededor, en la vida, y el estando lo que hace, de alguna manera, no del todo, sí quita máscara, y tienes que llegar con todo, tienes que llegar, y estás expuesto a que te lastimen el ego, y el ego, es lo que tienes que cruzar de inmediato, o tratar de controlarlo. Bueno, tratar de controlarlo, el ego siempre está... Primeramente, si una persona es gorda, y quiere ser comediante, tiene una ventaja, ¿no?, es gordo, bueno. Sí, sí, puede ser mofa de sí misma, y es evidente. Es lo que tienes que sacar, porque es lo evidente, es lo primero que ve la gente. Mira un gordo, y es lo primero que tienes que mofar. Así es. llegar y decir, no sé, ok, no que por el escenario, pero como no se llena nunca este lugar, dije, voy yo, no sé, algo que haga mofa de tu persona. Yo más que cantar un área la ocupo. Sí, exacto, también, perfecto, ahí está, ¿no? Entonces, pero sin ninguna, sin ninguna, este, pretensión, mucha gente, la que tiene miedo de hacer esta, estando, es la que mejor se le da. Por eso no hay mujeres comediantes en México, porque todas las mujeres quieren ser bonitas, y no se quieren quitar la careta de bonitas, y generar, generar el ridículo, el perder el miedo al ridículo. Y hace falta mujeres comediantes. Hacen falta en México, ¿verdad? Existe una Nora Velázquez, que es maravillosa. Maravillosa. Otra vez, la adoro. Xabelita, para todos los que no sepan. Y una gran actriz. Yo me respeto siempre por Nora, le digo, la verdad es que, la podemos interpretar otro papel, pero la comedia, le sale de maravilla, ¿verdad? Es maravilloso. Pero igual, igual que yo creo que le pasa, pero sí, y aparte es difícil, la mujer es difícil, la mujer es difícil, porque no puede decir groserías, porque esto se ve vulgar, y que no tiene que decir groserías. Yo estoy de acuerdo con esto. Tiene que ser honesta. Esta fuente nos está lloviendo. Está lloviendo. Oye, sí, me están escupiendo. Este, yo creo que es muy importante, es muy importante, este, tener una... Por ejemplo, Consuelo Duval, a mí se me hace muy buena. Muy buena. Lorena, de la Garza. Lorena, de la Garza, este, tenemos... Aida Piers, Marto Felia Galindo. Es otra comedia. Marto Felia Galindo, claro, claro. Hay una diferencia en eso. Sí. A lo que hace Nora Velázquez, que te habla de una realidad, es muy honesto el personaje. Sí, se la crees, ¿no? Y es un personaje que existe. También puede existir el personaje fársico, ¿no? Que es también, como Consuelo, que es un personaje de Nato, pero es mucho más fársico. ¿No es la naca de Mara Escalante? No. ¿Alguna del interés? No. Sí, muchísimo. Mara, cuando dice su personaje, el hombre que me dijo, es muy gracioso, ella es muy graciosa, pero el de Mara es como un trabajo muy interno. Mara, cuando creó esto, este, se fue a vivir a la... a convivir con la gente, entrar al barrio. Claro, claro. Entrar, se desintegró por meses. No dijiste con los nacos, pero... No, bueno, no, no, porque existe, existe ese personaje en el cóclo. Se hace una María de los Ángeles, y dices tú, wow, qué personaje, eso es cierto. ¿Y Ariel? Eso existe. ¿Ariel Miramontes? Ariel Miramontes también, que a mí me gusta más el que hace de Adrián Uribe, porque Adrián, Adrián lo vivió, o sea, lo traía, lo llevó. Lo trae en la sangre. Y dices tú, ah, caray, qué padre, lo hace el juegue. Sin ofender, lo trae en la sangre, ¿no? Lo tiene, tiene una información. Claro, Tiene la información como de hacerlo bien, este, el Carmelo lo tiene también hecho, o sea, los personajes tienen que, tienen que tener esa información, o tener, el Víctor, y si no tienes la información, tiene que ser de alguien muy cercano a ti. Y voy a esto, cuando, cuando, cuando yo escribí Poliéster, vino algo cercano a mí. Yo no, dije, bueno, si vamos a ser a un gay, vamos a ser un gay que, que tenga algo que ver, pero, pero que la gente lo ame, que no sea grotesco, que no sea caricato, que no sea gariquero, en otra cosa. ¿En qué está basado Poliéster? Un gay de dónde sale, por qué, por qué lo provoca, muchos por, por una situación dramática y todo, pero muchos por sobreprotección. Sí. Lo que le sabe de protección es de dónde viene la casa, y la idea de la casa. De la madre. De la madre. Ok. La madre. ¿Qué dijo? Sí, de hecho, bueno, hay una tendencia a poner a la madre, es como un altar, Porque mi mamá, sí fue una persona muy sufrida, y de alguna manera también, como toda mamá mucho antagista. Claro. Yo quiero que mis hijos hagan en la vida, pero, este. Pero yo, por ti, todo por ellos, y yo soy. Y cuando sufría, empezaba con esto, era, está bien, hijo, yo sé que todo, todo se pasa en la vida, hijo, por mí no se preocupe, hijo, de verdad, yo me siento bien, todo se paga, pero la vida da vueltas y te va a picar la cola, eso. Esa era Poliéster, dije, ese, es, ahí hay un personaje, y este, afortunadamente, gracias a mi mamá, este, he ganado, he ganado un espacio en el público. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, de ahí sale, el personaje de Poliéster sale de ahí. Por supuesto. ¿Y por qué? ¿Cómo crees el chalequito y todo? porque eso obviamente... Eso fue ya una cuestión de la hora pico, ¿no? Llevar a Pol a restaurar, porque realmente, Pol, este, nace, de, de, me pide un personaje, de Samar Escalante, salíamos en hoy, y me dice, ¿sabes quién? Tiene tu persona que queda con una española. Claro. Le digo, vamos a buscar, y busqué un orteño, busqué un, un, este, un vendedor, busqué, busqué todo, un merolico, busqué todo, y alrededor, y digo, oye, ¿por qué no regresamos a, alguna vez, si, un licenciado, un licenciado, le ponemos otra cosa, le digo, sí, está bien, y ya pensando, y pensando, cuando yo le imitaba, le imitaba, le encantaba a Mara que yo le imitara a mi mamá, ¿no? Porque cuando, todo lo que vivía, y se aburía de la risa, ¿no? Qué maravilla. Y le platicaba, ¿no? Fíjate cuando pasó esta situación, y cuando pasó otra otra. Entonces, ¿sabes qué? Ese personaje hay que llevarlo. Este, a ella se le ocurrió peinarlo, hace 30 años. Así todo vamos, ay, qué lindo. Al de eso, al de eso. Todo envaselinado. Es bonito. Y empecé yo, y empecé a hablar con mi mamá, ¿no? Entonces, empecé a sacar frases, a buscar, a buscar, interiorizarme más, y dije, este es un personaje. Qué lindo, claro, bueno. Y hace poliéster. Y la diferencia de poliéster, por eso no es la clásica perrita, que dice, ay, qué guapo está, y que, ay, y que es como un poquito, no es cierto. Sí, son pesadas. Es muy pesado. Y el hombre siempre está, perdón, te lo voy a decir, pero juegan mariconeando y... Exacto. Y por lo que es, es un niño, que es una víctima de las circunstancias de la víctima. Eso es por eso. A las víctimas las quiere mucho el público. Muchísimo. No es una víctima, no es un ojete, no es un gandalla. Así es. Es un cuate que es víctima de las circunstancias. Oye, ¿y no te ha sucedido que a veces el personaje supera a la persona? Pues yo creo que se ha... Como muchos personajes, por ejemplo, estamos hablando del señor Villalpando, exactamente, estás hablando del señor Villalpando, por ejemplo, también está... Mara, también es la venita, Moria, Moria, que los personajes luego superan al actor. Pero yo creo que tenemos que, nosotros tenemos la tarea de hacer en vivo, eso es un trabajo, digo, la casa donde estoy yo, de mi televisa, mi casa, me encasilla. O sea, me encasilla y de repente te dice, bueno, vas a ser apólico, nada más. Y es una pena, porque también se acabó la barra de comedia, o sea, no puedes crear. Hay otros personajes, hay otras cosas que podemos hacer. Pero no les interesa. Que podemos trabajar. Juan Osorio me dio la oportunidad de ser al Chato, en la familia con suerte. Ah, ¿sí? Una experiencia divertidísima, que le agradezco muchísimo a Juan. Y yo lo que te digo, ese tipo de oportunidades, ¿por qué no? ¿Por qué no las da, no? O sea, es poliéster y te quedas con poliéster. Claro que yo le agradezco mucho a poliéster, y abre muchas puertas, y bueno, y es al que van a ver la gente. Mucha gente cree que el show de Gustavo Munguía es nada más poliéster, y no. Te van a ver cantar. De Gustavo Munguía, involucra mucho, está el Molusco ahorita, conocido a verle ahora el nuevo personaje. No. El Molusco está, está la parte musical, y obviamente está poliéster. Pero ya es un show de dos horas, dos horas y media. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿a dónde se puede comunicar? Bueno, tú tienes obviamente un sitio web. El Twitter, Gustavo, porque ya me regañaron, nunca doy mi Twitter. Arroba, Gustavo, es arroba, Gustavo, guión bajo Munguía. Arroba, Gustavo, guión bajo Munguía. Y estoy en Facebook, como Gustavo Munguía. Claro. Y mi página es www.gustavomunguía.com.mx. ¿Y dónde te estás presentando? Estoy presentando en el Cuevón. En el Cuevón. Una vez al mes me presento en el Cuevón. Ya hay dos Cuevones. Aquí en el Distrito Federal. Y hay uno en escenario, y hay uno en Pericuapa. En Pericuapa, sí, estaba yo viendo que ya existe frente a la Alameda del Sur. Está muy bonito el escenario, está padrísimo. Voy a ver, voy a ver, sí, de repente me sorprendió, dije, ¿qué hace una manta del Cuevón aquí? Está muy padre en Pericuapa. Procuro siempre estar una vez, por lo menos una vez al mes, estar en el DF. Muy importante. Claro, claro, sí, sí, Afortunadamente, afortunadamente, estamos entrelizados. Cuando sales aquí en el DF, sales en todo. Ay, qué maravilla, Gustavo. Padrísimo de ver. Entonces, arroba Gustavo-Munguía en el Twitter y en el Facebook, obviamente, como Gustavo Munguía. Gustavo-Munguía.com.mx Es tu página. Es mi página. Queridos amigos, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando y bueno, siempre tener personajes de muchísima calidad como mi querido amigo, cantante, actor, bueno, compositor, escritor, muchísimo que aportarle a todos nosotros, un que aportar, y una persona sumamente creativa, sumamente talentosa, y me da un gusto enorme que hayas estado conmigo aquí en este programa. Mucha suerte y muchos años. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5 mil autos, las sirvas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en la avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coquimalpa de Morelos. Ya lo saben amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe Centro Comercial Santa Fe Centro Comercial Santa Fe Gracias por ver el video.